No abandono más aquí. Alicia, por favor, te puedes callar ya. Estamos perdiendo el tiempo en esta celda asquerosa. Ahora mismo podríamos estar debiendo champán en nuestro yate. Pero en el yate no había juguetes y se lo llevaron. ¿Juguetes? Estas son cucharas mías. ¡Cucharas! Vale, ya habías despertado. ¿Y yo que estaba soñando con mi amigo el hipopótamo rosa volador, me puedes decir qué te pasa? Tiene otro plan para escaparse. ¿Otro? El último que tuviste nos trajo hasta aquí, así que... Ya, pero este es mucho mejor. Si queréis ser las más ricas, las más poderosas, tener todos los hipopótamos rosa voladores y todas las cucharas del mundo, tenéis que escucharme. Vale, a ver, ¿cuál es el primer paso? Veréis, llevo dos horas observando a los guardias. Y como cada viernes por la tarde... Juzgan al poquero hasta me habrá desdormido. ¡Exacto, mía! Con lo cual nos da vía libre para excavar. Vale, voy a buscar las palas que no tienen para escapar. ¡Ah! ¡Espera! ¡Estamos en la cárcel! No tenemos nada. No tan rápido, hermanita. Si tenemos una cosa. ¿Qué? Tus cucharas, dánoslas. No quiero. Mía, ¿sabes que fueron muchas cucharas de todos los colores del mundo? ¿Ah, sí? Sí, así que tú nos las echas para excavar y escaparnos y cuando salgamos de la cárcel podemos comprar todas las que tú quieras, ¿verdad? Vale. Perfecto, mía. Ponte en ese rincón y avísanos si viene algún bucuardia. ¡Suscríbete al canal! Sí, no. ¿No ves que con el viento vas a ir volando el mante? Pues pasamos con el viento. Eres tú el que tiene las cosas. ¿Listo? ¡Esto no! ¿Qué es esto? ¡Huele fatal! ¡Qué asco! Es la tortilla de patatas de mi madre. Y qué asco, dado sí. Pues vale, me ahorras el sufrimiento. Yo estoy contenta con mientras la de frutas orgánicas. Pues claro, qué putas. Es lo único que sabe es pintar. Disculpa, mis cuadros de frutas son un éxito. A la gente le gustan más que dos estúpidos cuadros de perro. Nuestra jefe nos ha andado para relajarme. Has empezado tú. Has empezado tú criticando la tortilla de patatas de mi madre. Mira, solo hace falta que estemos aquí un rato. No hace falta que hablemos, ¿vale? En algo estamos de acuerdo. Me voy a echar una siesta. Y tienes una buena idea. No hace falta que estemos aquí. Chicas, por fin es el gran día. Todos los animales del bosque van a venir a nuestro concierto. Y vamos a recaudar mucho dinero. Sí, muy bien. Pero, ¿Aiena ha recibido la confirmación de la invitación del mapache? A mí me había dicho que no iba a venir. ¿Todavía está en vivo con nosotras? Sí, porque quería vivir con nosotras. Pero le dijimos que no. Mejor. Ah, mejor. Los mapaches... Yo no me fío de los mapaches. Son unos ladrones. Tú nunca te fías de nadie, ¿no? Sabes tú. Estás solo con otros. Sabes tú. Estás mirando y saciados. Perdona, que tú eres un zorro. Sabes si eres mi amiga. Ya, pero yo estoy mirando. Tú te siempre dejo que te copias las mis madres. Sí, yo también te quiero. Ya estamos. Seis unas cursis. ¡Ellas! Mira tú cómo vas vestida. Las mariposas siempre presumiendo. No somos presumidas. Somos elegantes, no como las vacas. Las vacas curvy. Vale, estamos en el 2023. Las curvas se llaman el novia de tía. ¿De qué sirio? La está guapísima. Va, chicas, nos peleemos. Creo que cuando llegan todos estos animales tenemos que mirar. Mirar los dos esperándonos con una sonrisa. Son muchos, ¿no? Da igual, Dina. Vamos a presentarnos. ¡Hola, animales! ¡Más fuerte! ¡Nos oímos! Estamos encantadas de conoceros. Yo soy Fina el Torro. Yo soy Lola la Vaca. Encantada. María la Mariposa, un placer. Aristruz la Avestruz. A ver qué animales también ida a vernos. ¡Vaya! ¡Un tucar! ¡Pero qué pico más grande que tienes! Esta cola de caballo tan larga te queda muy bien. Con nuestros ojos de pantera debes salir mucho por la noche. Plumaje de gallina, mi favorito. Antes que el de... avestruz, claro. ¿Tenéis ganas de que empiece el concierto? ¡Sí! Pues esperadnos aquí porque ya volveremos. ¡Vaya! 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 ¡ ¿Puedes sentarme ya? Llevamos cinco horas excavando y aquí no hay nada La leyenda de esta cárcel dice que en la celda número 304 hay un tesoro escondido bajo tierra Espera, ¿esa es nuestra celda? Muy bien, Sherlock Aquí están Uno y dos ligotes de oro Aleluya ¿Y ahora qué hacemos el mono no útil? Tú llamas a guardia, esa tan baja que siempre nos da dos postres a cada una Tú No, hazlo tú ¿Por qué? Porque tú eres la pequeña Eres la pequeña Tú tienes menos vida Tú, ven, ven ¿Qué pasa, chica? Pues mira ¿Qué? ¿Oro? Pensaba que solo era una leyenda Pues tendré que avisar a las autoridades Pero tú eres policía, ¿no? Bueno, sí, pero yo no sé qué hacer con esto Pues ya está, tú eres la autoridad Ya, pero no sé qué hacer con esto Cómprate algo bonito ¿De verdad? Espera un momento ¿Qué? Vale, vale, pero no me hagas daño No, claro que no No, somos amigas, ¿a que sí? Sí, sí, pero... Sí, 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 sí No se lo digo a las otras guardias Perfecto Porque ahora nos vas a liberar Os vais a escapar ¿Algún problema? No, 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 no Ahora está ¿Y ahora dónde van? Podemos ir a cualquier sitio ¡Por fin somos libres! Yo quiero ir a buscar a mi amigo el hipopótamo rosa volador No digas tonterías, eso solo era un sueño Ya, pero mi sueño parecía muy real Estaba en el bosque al lado de la presión Pues mira, yo estaba pensando en un plan más realista Como, por ejemplo, robar el cuadro de la Mona Lisa Tío, ya está Tienes una obsesión con robar, todo es robar, robar y robar Yo voto bosque Pues yo voto robo Pues yo voto... En el museo hay cucharas Claro que no, boba En el museo hay arte que vale millones En el bosque hay animales ni mono Pues yo voto... ¡Voto bosque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien va a ser toda la siesta! ¡Y qué bien se está cuando Juanma está calladito! ¡Espera un momento! Ya que se queda tanto en mis cuadros, voy a pintar un cuadro de él para que vea que no se lo hago... para que vea que no se lo hago pero este cuadro de Juanma vas a tener arañas huyéndote por todo el cuerpo. ¿Por qué me pica tanto? ¡Ah! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Vengo tanto delendo que hasta lo que pinto se vuelve realidad! ¡Quítamelas, por favor! ¡Está bien! ¿Estás loca? ¡Ya verás lo que te voy a pintar ahora! ¡Estás loca! Una cola por aquí, unas orejas por allá, y... ¿Qué dices Sofía? Pensad que no os gustaba en mis cuadros de cerditos. ¡Corre Perito! ¡Corre! ¡Quítamelo! ¡Tú primero! ¡Ah! ¿Qué, qué nos acaba de pasar? No lo sé, pero esto es increíble. Todo lo que pintamos se hace... se vuelve realidad. Oye, no eres tan mala persona como yo creencia. Yo quiero un sombrero. ¡Me encanta! Yo quiero... unas bandas nuevas. ¡Qué guay! ¡Vuelve a pedir tú! Yo no sé. Vale. Quiero... un móvil nuevo con el número de Shakira guardado. ¡No! 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 ¡Está su número! ¡Qué guay! ¡Cien euros, por favor! ¡Ya no tenemos que trabajar ni nada! Oye, no eres tan mala persona como yo crezaba. ¡Tú tampoco! ¿Qué te apetece hacer? ¡Hace mucho que no voy a un concierto! Ya, pero ya que tenemos ese poder, vamos a pintar un concepto. un concierto divertido. ¿Qué te parece un concierto de animales en el bosque? ¡Ustras! Buenísima idea. Pero... también vamos a pintar... a tres prisioneras que se han escapado de prisión. ¿Qué hacen ahí? Pues va a hablar. A los criminales también les gusta la fiesta. ¡Exacto! Es una crítica a la sociedad. ¡Ya! 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 ¡Claro! Hoy es un viernes muy especial. ¡Vamos a daros el mejor concierto entre toda la historia! ¿A que nunca habéis visto una avestruz, una... una vaca, y una... una mariposa y un zorro tocando? ¡Pues hoy es vuestro día! ¡Con todos ustedes... ¡La banda de los salvajes! ¿Qué tal?! ¡Claro que suena un escenario, uno son expresantes. Money, alcohol. ¿Qué nos pasa? Un poquito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfruta Invito a mi fiesta En mi casa la una La noche entera La noche entera En el horno y detrás En el horno y detrás La noche entera La noche entera No, para la música Párala ¿Soy yo? ¿Algo huele mal? ¿Será la tortilla de patatas de tu madre? Tienes razón, huele a quemado Ay, madre mía Aquí nos vamos a morir todos Tranquila, voy a ver qué pasa Ay, no, vaya sola No, por favor, te demasiadas fotos Para morir ¿Ves? Si hubiéramos ido a robar un cuadro de la monarista Esto no había ocurrido Ese loco del mapache Ha incendiado nuestro concierto para arruinarlo Pero no os preocupéis No si cogotamos nuestra escuela de vencer Nuestro pueblo son bomberos Y ya no están arruinando ¿Ves? Sí, sí, tía Ay, qué suerte que tenemos una comunidad tan unida Pero a este mapache le voy a dar una que se va a caer de morros Tranquila un poco, eh Tranquilízate, por favor Que ya sabes cómo son los mapaches Son unos criminales Nosotros también somos unos criminales Disculpa Pero, eh, bueno A ver, no te doy No es por eso ¿Me ayudan a capturar al mapache? ¿Eh? ¡Claro, vamos! ¡Claro, vamos! ¿Rosas? Ah, soy algo lo mismo que yo En tu sueño también podíamos hacer realidad todo lo que pintábamos Sí, déjame probar Te voy a pintar un bigote ¿Y? ¿Tengo bigote? No Oh, siempre he querido bigote Pero nunca me sale Bueno, el selfie nos estará esperando Vamos Ya está ¡Claro, vamos! ¡Claro! ¡Claro, vamos! 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 Gracias por ver el video.